Este trabajo se basa fundamentalmente en el uso de la mostaza para la incorporación, para la realización de una biosolarización. Esta técnica se fundamenta en el efecto que ejerce este cultivo en el momento en que se descompone, empiezan a generarse gases que son un efecto tóxico para los mitopatógenos, sobre todo que están en el suelo. El cultivo de mostaza está demostrado que actúa directamente sobre los nematodes. Y bueno, la idea es probar su efecto sobre otros agentes como hongos y maleza sobre todo. En este momento el cultivo está en floración, luego será incorporado al suelo, junto con un pliego bastante extenso, donde se produce una fermentación, una descomposición de esa materia orgánica. Y al ser cubierto por un plástico transparente, estamos realizando una biosolarización. La biosolarización se fundamenta en la incorporación de esta materia orgánica, en este caso la mostaza, y el efecto de la temperatura generada por el sol. La combinación de ambas va a generar un efecto beneficioso en el sentido de generar una desinfección de los suelos. Esta tecnología es una técnica amigable con el medio ambiente. Es aplicable en el caso nuestro porque ha sido sembrada la mostaza en el invierno. Es una forma que el productor, si tiene disponible en ese momento un suelo que va a destinar a la rotación, puede usar este cultivo, hacer la solarización durante la época cálida del año, en las condiciones nuestras de Tucumán, y generar el armado de los bordos ya para la próxima campaña, en el caso de la frutilla. ¡Gracias!